tengo que estar preparado porque voy a sentarme contigo a conversar y es necesario ese trayito enrique vamos a simular que hay no hay cámaras yo te dije a ti hace muchos años se dio un consejo y no te llevaste de mí creo que ha transcurrido un tiempo importante y que las situaciones en tu vida personal y la de alí siguieron en altas y bajas altas y bajas sin embargo y se lo comentaba en el mañanero todo el mundo sabe que ustedes se aman qué es lo que pasa porque no te puedes portar bien mira lo que pasa es que no es nada fácil he pasado por un tema de una transición siempre ha sido inquieto siempre ha sido un hombre muy muy inquieto en todos los aspectos en el trabajo en mi vida personal con mis padres con mis hermanos siempre fui como el revoltoso pero no logré el equilibrio en cuanto a la relación con alí david muchos años después lo que agravó la situación fue cuando me sometí a la cirugía bariátrica para nadie un secreto que vienen muchísimos cambios y en esos cambios te pusiste loco me puse loco claro bajé de peso me puse buen mozo estaba con un hombre con mujeres me puse a lo que en la calle monté una discoteca me la pasaba tú sabes en básicamente de fiesta en fiesta descuide la relación con alí david alí a una persona que merece y requiere de mucha atención él es mucho más tranquilo será su rumba por supuesto un hombre joven un hombre atractivo muy inteligente pero yo decidí siempre dejar de ocultar las cosas y afrontarlas el alí david es de los que es más tímido alí david prefiere guardarse las cosas yo no yo no tanto así que llegué y cometí la locura de casarme entonces creo que esa fue la gota que derramó la copa alí david alí david nunca me creyó que me casé por amor porque alguien me conoce perfectamente bien realmente no me casé por amor me casé en un momento de depresión terrible mi mamá se había muerto me sentía sumamente solo y pues fue algo algo que conllevó a que me casara sin sin pensarlo y cuando uno se casa sin pensarlo eso es una pesadilla porque lo fue esa relación fue muy tormentosa enrique dices que en un momento determinado y no que no voy a finalizar con la parte personal pero voy a aprovechar que utilizas la palabra depresión de que en un momento determinado estuviste en una depresión todo el mundo sabe que tú de la carpa cirquera entre tú y alí tú eres el fuerte el incisivo el que no se echa para atrás el que cuando ve que el otro está en el suelo le mete la patada y hay muchas personas que en un momento determinado están en depresión están tristes están en baja y tú no tienes contemplación no sientes empatía si últimamente si la madurez me ha llevado también a sentirme un poco más empático porque mi personaje es muy mordaz aunque el personaje es la vida real no el personaje es muy diferente a la persona el yo recuerdo que en una oportunidad cuando comencé a suavizar un poco los comentarios la gente en la calle me lo criticaba me decía no eres el cirquero de antes que te está pasando te está volviendo flojo y yo lo que quería era más bien que vieran la otra parte de mí yo soy muy sentimental yo soy muy llorón enrique crees pues muy llorón es muy sentimental enrique el cirquero es implacable descarado además y descarado sí 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 eso es una gran característica mía y la defiendo porque realmente no entiendo por qué ocultarse cuando no hace las cosas y me importa muy poco también lo que la gente pero tú te ha buscado muchos enemigos por eso cuantos cuantos en el medio son gente que dicen si él está yo no estoy si él llega yo me voy no lo miro no me habla yo pensaba que era así resulta que o me hacen coro por estar bien con con el programa o conmigo verdad o son falsos yo si no me voy de ningún lado porque llegue alguien si yo llegué yo al día y no me muevo si el que se sienta mal se puede largar yo no porque esto es un trabajo esto es simplemente hacer un programa de televisión donde si tenemos que dar información la gente dice por ustedes llevan vida ustedes han logrado que se divorcien parejas han logrado que se descompongan familias claro que no pero espérate en la orden verdad que hay una emergencia aquí vos que es lo que pasa que me dicen que hay una emergencia muy suave y e isaura y tengo que venir a hacer una pregunta para rompo un poco este dulce de leche que usted están llevando a cabo en el aire enrique crees por todo un tipo muy crítico de los medios y de las figuras del medio y sobre directo lo que pasa que su voz no hay una realidad atención enrique crezco de los medios de los programas todo tipo que está siempre a la vanguardia y atento si escuchando radio en un horario matutino entre todos programas cuarto escucharía el mañanero bueno escuchar esto no es radio me agrada el programa entiende y le voy a explicar por qué primero porque está con y estrella es una maravilla y una de mis grandes afectos gabi de sangre me parece que es adorable me gusta mucho la forma de ariel de analizar y todos aunque casale un poco estridente no es tan aplastante como manolo en el mañanero donde nadie puede si no es manolo no porque isaura habla a ver la misma pero lo que diga manolo entonces entonces esto no es el mañanero esto es manolo odio estar de acuerdo contigo mentira te amo manolo no yo sé que no estoy estoy yo hablo mucho en brome y en serio se acuerdan de ese programa mira es que en qué pasa que lo que siento esto no radio más equilibrado eso es más no lo tiene que tener la conclusión siempre de hecho yo fui al mañanero no me dejaron estuviste en el mañanero en días pasados y yo que manejo la información que no fue que me lo contaron ni me lo dijeron tú estabas dispuesto a pedirle disculpas en el aire al y david te apretaste de hecho tengo entendido que llevaste unas flores las dejaste afuera qué pasó no me dejaron me me coartaron allí en el programa no me dejaron quién te cortó si yo traté porque no es el boli para el jefe estaba de viaje no pero por eso el jefe el jefe manolo no el boli y me lo que pasa qué problema pero que así hay pero hasta el mismo programa de finanza con humores manolo realmente así como de aplastante se viste mal ahora te vas a volver al mañanero entonces busquemos aguacate por favor no 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 pero espérate sin decir que manolo no se arregla físicamente y que feo no te lo voy a permitir que hable mal de mi compañero así que mejor vamos a una pausa porque él no se va él se queda con el programa hay que decir que no es agua lo que se estaba bebiendo hace unos minutos atención regresamos en breve hay más